Ahora sí, a jugar. ¿Qué pasó con el internet? Ah, yo le cambié la clave porque estaba muy lento. ¿Me la ha dado, por favor? No me moleste, trabaje si quiere internet. ¡Se lo voy a decir a mi mamá, egoísta! Míralo, mami, ahí está. Roberto, me haces el favor y le das ya la clave del internet a tu hermano. Ya le dije, no me moleste, trabaje si quiere internet. Míralo, amor, ahí está. Roberto, me haces el favor y me da la clave del internet. Ay, ya le dije, no me moleste, trabaje si quiere internet. Ay, ¿qué pasó con el internet? Trabaje si quiere internet. ¡Eso le pasa por egoísta! Sí, Roberto, usted es muy egoísta por no compartir la clave del internet con su hermano. Si se la di tres veces, la clave es no me moleste, trabaje si quiere internet. Eh, hijo, ya voy y le comento a tu papá. Debiste ser un poco más claro. ¡Merdad! ¡Gracias! ¡Gracias!